¡Ole compañeros! Que ha llegado la navidad a Skin Club, así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus. ¡A disfrutarlo! ¡Fan Boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con ContraStrike, pero además con un vídeo muy especial donde vamos a jugar la mayor cantidad de rondas posibles con dos armas que son muy poco conocidas dentro de ContraStrike y que posiblemente os molen bastante porque son colores muy llamativos. Son dos pipas, así que la partida va a estar complicada, pero bueno, como vengo con el tito putes, pues ahí va a estar. La primera, de Serigel Hormunganz Esmeralda. Tiene un precio de unos 30 y algo euros, creo que es, y es muy poco común por el mero hecho de que es de la operación que se le hace nada a la colección nórdica de la Satellite Web, que es a la vez donde podemos conseguir el AWP Gunknir. Y la otra, y no menos importante, que a mí personalmente me encanta con la combinación de pegatinas, la pillas y cuesta unos 55 euros, sí que es verdad que es carita, recién fabricado, y también es un poco peculiar porque es de la colección de la UHA, aquí, Jabara, donde está también la AK-47 hidropónica. Pero son dos armas, dos pipas muy poco conocidas que a mí personalmente los colores me chiflan. Así que dicho esto, vamos a darles la bienvenida jugando una rica partida dos contra dos. ¡Aliu! ¿Cómo está? ¡Farifo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos con partida de counter, y como habéis visto en el título del día de hoy, vamos a utilizar dos armas que son demasiado exclusivas y muy poco conocidas. Y aquí tenemos la primera, hola, Butes, que también hacía un montón de tiempo que no estábamos en partida. Uf, pero mucho, eh. Miro salto. Ok, bueno, esta Fight 7 se llama Lucky Moon, o algo así. Cuidado, larga, cuidado, larga. Sí, larga, larga, Butes. Buah, estoy un poco puteado, eh. Hostia, hay tanto que han dado la mollera ya. ¡Hala! Uno no lleva... Uno no lleva chaleco, eh. Me han matado a ti. ¡Alios! No, ¿qué te ha metido? Fresca de cojones. Ese no lleva. ¿Vale? A pecho. ¡Oh! Estoy muy sobao. ¡Vamos, Butes! ¡Hostras! Que doble mucha otra vez. Me han matado... Buena, buena. Pues mira, la ha perjudicado el matarme con la piña. Porque al fin y al cabo, si te has dado cuenta, no llevaba chalequete. Te lo has podido volar rápido. Me ha dado como una o dos cholas a través de la piedra, pero... O sea, ha debido ser tal Wallbang que no me ha quitado vida, casi. Buena, Butes, buena. Te lo pones. O sea, ¿sabes que he puesto otra pipa y me está usando esa? ¿Tú cuál ves? Eh, lo tendrás puesto aleatorio. Si eliges dos, la torsión veo yo. ¡Ah! ¿Cómo? Claro, tú lo puedes poner... Sí, lo puedes poner aleatorio y en cada partida te saca una aleatoria. Ah, yo puse reemplazar y no me... Vienen, vienen larga, ¿eh? Hola, qué piña no te he puesto. Pero flipas, ¿eh? Vale. Alonzo una piña. Creo que tiene que ir tocado, ¿eh, Bunz? Ah, hola. Hostia. 71 a 3. Vale. A un tiro. ¿Confías? ¡Vamos! Pensé que había sido... Pensaba que era mucha, ¿eh? Sí, sí, sí. Pensé que había sido chola, tú. Pues nada. A cacar dame. Tenían a cacar tú, claro, en plantado. Eh, te la doy, ¿vale? Sí. Hostia, pues... A pillar yo... Ay, no tengo skin de... ¿Pero vas a jugar solo a Face 7 o qué? Pues toma, píllatela, que ahora tengo que utilizar la otra. Esta es la diguel, chavales. La otra arma que os quería enseñar. Se llama Calabuz Bormujan Esmeralda. ¿Qué te parece? Cuesta 30 pavos. Larga, larga. ¡Hala, ala! ¡Cuántas mochas! Estoy muerto, ¿eh? Ah, tenía que salir de ahí porque la piña me iba a llegar. Joder, macho. Yo no me puedo meter allí, ¿eh? Tienen calado. Pero no es una locura lo de las mochas de ese pavo, ¿eh? No, no, que es exagerado, o sea... Una puta locura. Ah, vamos a meter piña larga, si puedes. Porque están haciendo todo el rato la del rugos. Pero la verdad es que nos están liando bastante. Pero ¿por qué tengo un puto taser si no me lo he comprado? ¿Aguantan? Vale, 3, 2, 1... Ahí va la piña. O sea, eso les ha tenido mejor. Meto fuego avanzado, se tienen que quemar. Se tienen que estar quemando, bro. No les veo, ¿eh? ¿Vale? Vale, aguanta, aguanta escondido, que le voy a dar la vuelta. Oye, que mochas meten. Me cago en su puta madre. Ah, hostia. Falla un poquito, ¿eh? 39 en 3. Falla un poquito, ¿eh? 39 en 3. Bueno, mira que lo había hecho bien, que le he metido el tortoncio este, tío. Bueno, poco a poco. Dos, dos. Si veo que se complica, me pillo armas, ¿eh? O sea, la gracia era ganar la partida con estas dos armas random, pero... Vuelven larga. Aguanta, aguanta vivo, aguanta vivo. No te prometo nada, ¿eh? Oye, de verdad, tío. 44 en 1. Uf. Ha visto, creo. Ese no me ha tocado, ¿eh? ¿Bueno? Plantando. Buenísima voz. ¿Quién es acá, a la derecha? Lo malo es que este mapa es terror, o sea, este... ¿El primero que has matado? Vale. Nice shot, crack. Sí, son españoles los dos. Buena voz. Chavales, vamos a sacar la artillería. Si quieres una espaciosita, esta tramponita, también te la puedo dejar. Eh... No, prefiero acá. De ahí no voy mal, lo que pasa es que... Vuelven larga. Lo van larga, tío. Las piñas se han tenido que fumar, ¿eh? Hostia, la piña, bro. Cuidado que el otro... El otro está ahí. Sí, pero vamos. Tiene que ir reventado, ¿eh? Buenísima voz. ¡Hostia! Qué buena. Hostia, qué desmayo, chaval. ¿Cómo se nota al utilizar armas o no, eh? Me siento súper poderoso, buf. ¿Pero qué estás intentando? Eh... Ganar la partida solamente con las armas estas peculiares. Que toma. A ver si no la digas. La tienes ahí delante. A ver si te mola. Ahora la veo. Está muy graciosa, ¿eh? Están dando mala espina. Salto, ¿eh? ¿Salto? No sé, no sé. Bueno, con la piña la es mal. Y el fuego también. Por si acaso, sí. Sí, en salto... En salto hay uno, ¿eh? En salto hay uno, creo. Creo, porque ha tirado un molo. Bueno, cuidado no de la vuelta y vaya a larga, pero... Me voy, me voy para larga. Tengo 13 balas. Suficientes para un tap. Voy, décima voz. Vale, vale. Vale, hemos plantado un muro, ¿eh? Hemos plantado un muro. Ha sido decirme lo de... Lo malo de este mapa es que este te digo... Vamos a comprar armitas que se nos lleven. Bueno, 5-2 está muy bien. Incluso el 5-3, aunque nos metieran en esto, podríamos ir guay. Vamos, alejala. Van larga. Vale, muerto. Buena. Y asistencia de la piña. Vamos. Buena mitad, ¿eh? Al final he remontado ahí de puta madre. De terror me vas a permitir que juegues solo a Deagle. Bueno, tú verás. Así que va a depender de ti que ganemos o no. Eso, you know, ¿no? Lo a Deagle. Pues puede ser muy bonito, ¿eh? Las choras que pueden caer. Sí. De hecho, ya me tiro un par. Voy a ir salto, ¿vale? Voy contigo. Vale, uno está corta, creo. Vale, obtiene piña, ¿eh? Vale. Me la tira al puto, pide, pero... Me acaba de peinar, ¿eh? ¿Dónde está, vale? Me lo mato, al fondo. Está en larga, creo. Sí, se ha ido para arriba. O en larga, corta. Me mata, ¿eh? 30 en uno. ¿Mocha? No, ha sido. No lleva... Ah, este no lleva nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Haga el chaleco. Sí. Ah, es verdad. Han tirado una piña cada uno. ¿Eh? ¿Cuándo? Ay, qué cabrón. Te está cubriendo la bomba. No, la bomba está aquí. Igual se te ha ido... Por la derecha, ¿eh? Cuidado. Justo cuando te ha saltado se te ha podido ir. Uf. ¿Cómo te la juega, bro? ¿Lo has oído? No, es que no le he visto. ¿Le has visto? Sí, estaba en larga. Llevas chetos. Vas cargadísimo, ¿eh? Me refiero a verlo en punto. Sí, sí, está en punto. Hostia. Vale, vale, vale. Buena. Vale. Va por ti. Claro, es lo que tiene que hacer. Ahí. A ver. 59 en 3. Sí, sí le da. Sí, que le da así. Bueno. Abre la picha, tío. ¿Por qué me he ido por puto asalto? Cuidado, ¿eh? Sí le da así. Oh, vamos. Hostia, capulada, ¿eh, butes? Joder. 0,3 segundos. Buah, qué buena. Pensaba que era ronda perdida, ¿eh? Buena, buena, but. Pues mira que has aguantado tiempo. Podrías haber aguantado muchísimo más, pero claro, si te rusea, ¿qué haces? No, la cosa es que me pego esos tiritos. Si no... A uno cerca, ¿eh? Vamos. Salta. Vale. Está larga, está larga. Eh, pues voy a saltar por aquí, ¿vale? Buena. Sí, me ha hecho 92, ¿eh? Me podría haber matado. ¿Dónde está la escopeta? Ay. Se está chinando, ¿eh? Joder, ya está poniendo... No, 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 no. Pero no de malas, ¿eh? No de malas. Dice, 92, ¿cuánto te tengo que dar? Dice. Soy de hierraco. Ya que son subs y buenas personas. Vale, voy a entrar puerta, ¿eh? Vale, voy a provocarles para que me... Tiren la piña. Cuidado que no sé dónde está, ¿eh? La última tiene que ser... Igual ha puseado larga, no lo sé. Probablemente. No, está larga, está larga. Vale, le meto una piña. Vale, muere, muere, muere. ¿No ha muerto? Le he metido fuego. Tiene que mover, ¿eh? ¡Vamos! GG, muy buena, Butes. Yo tiro yo otro fuego que la tira Sandwich, ¿eh? Qué buena partida, tío. Sandwich basto. Sí, sí, hemos jugado de vicio, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, chavales, como siempre, recordad que en la descripción de este vídeo el magnífico skin, claro, 15% de bonus y que, nada, seguramente en el canal de Butes tengáis una segunda partida. Así que, pásaros por ahí, Butes. ¡Nos vemos! Vale. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!